Nos vamos a recibir a Luis Dalaglio. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo te va? Hola, Dalaglio. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. Un gusto de saludarte. ¿Todo bien? Sí, muy bien, tranquilo. Me alegro mucho. ¿Te traigo un tema? Sí. Se mete con uno de los símbolos de la ciudad de Córdoba. ¡Epa! ¿Con cuál? Viste que no son muchas las ciudades en la Argentina y no sé si en el mundo, que tienen un zoológico. Sí, es cierto. Sí, son muchas las ciudades que no tienen un parque tan lindo como nuestro parque Sarmiento, que incluye, por ejemplo, un zoológico que quien lo planificó hace muchos años, realmente lo hizo con una visión estratégica y desarrollo turístico de la ciudad. Pero en los últimos tiempos hemos escuchado algunas voces, e incluso algunas voces legislativas que planteaban la necesidad o de reconvertirlo al zoológico, o bien de cerrarlo. De cerrarlo. Sí, cualquiera de las dos opciones es cambiar lo que, en el caso de quienes nacimos en esta ciudad, fue un ícono y una cosa que hemos visitado muchas veces cuando éramos más chicos y después con nuestros hijos y demás. Entonces le hemos trasladado esta pregunta a los vecinos de la provincia de Córdoba, porque también puede ser un ícono de la provincia, si está a favor o en contra de que siga funcionando el zoológico de Córdoba, al menos en las condiciones actuales, donde hay muchas críticas respecto de cómo están los animales y demás. Y fíjate que el dato más importante es que casi la mitad de los cordobeses está en contra de que siga funcionando el zoológico tal como está plantado en nuestro término. No es la mayoría, es casi casi la mitad. Hay un 3% que dice que siga funcionando como está, un 5% que dijo que le resulta bien diferente, y se suma a eso mismo el 13% que no tiene opinión. Lógicamente hay mucha gente que no tiene contacto con el zoológico y no tiene capacidad de opinar. Pero me parece que es tocar uno de los temas sensibles de la ciudad de Córdoba y ya hay una primera mitad, casi primera mitad de cordobeses que está en contra del funcionamiento en las actuales condiciones del zoológico. Fíjate cómo es esta situación entre Capital y el interior. Y cuando vos vas a Capital, que somos quienes más relación tuvimos con el zoológico, mirá cómo crece la cantidad de cordobeses de la ciudad de Córdoba que están en contra del funcionamiento del zoológico. Solamente el 30% dijo que está a favor. En el interior lo que crece es el no sabe, no contesta, que sube el 18% y que obviamente se bajan. Porque no lo conocen, porque no han venido a la ciudad de Córdoba, o han venido y no lo han ido a visitar al zoológico. Pero ya en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Capital, el 60% está en contra de que siga funcionando el zoológico de Córdoba. Es muy fuerte este dato, la AI, y me parece que es una cuestión que se va a ir metiendo en el debate de la ciudad. ¿Cómo se entró entre mujeres? Un poquito más las mujeres están en contra. No son grandes los sesgos, pero sí hay un poquito más de posicionamiento de las mujeres en contra de que siga funcionando el zoológico. Con la placa que sigue, vamos a ver cómo es esto por edades. Y acá está uno de los sesgos más importantes, la AI. Y quizás, porque esto es toda la provincia, no solamente la capital. Fíjate que son los más jóvenes los que están en contra de que siga funcionando. ¿Qué es donde más ha penetrado? ¿Qué está pasando con los zoológicos en el mundo? Sí, en el mundo, y los zoológicos, los circos y todo. Exactamente. Vienen de la mano todo el mismo tema de lo que significa el encierro de animales. La resistencia o que siga funcionando, o que el hecho de que estén en contra del funcionamiento del zoológico va cayendo a medida que se va subiendo en la escala etaria. Es decir, este es el sesgo más importante, son los más jóvenes los que están en contra de que siga funcionando el zoológico. Y finalmente, por nivel socioeconómico, me parece que este sesgo, por un lado, obedece, digamos, a una cuestión de información, puede ser también, pero me parece también que en los sectores bajos, el Parque Sarmiento es una opción de distracción que no tienen, a diferencia de lo que tienen las clases medias y altas que pueden participar de otro tipo de recreación. Entonces me parece que esto podría llegar a explicar centralmente que el zoológico sigue siendo patrimonio de los sectores medios bajos y bajos, el hecho de que se mantenga, digamos, abierto. Y fíjate que es el registro más alto a favor que hemos obtenido en la encuesta, ¿no? El 40% contra el 38% que dice que está en contra de que sigue funcionando. Me parece que este es un tema que se mete con un tema sensible de los cordobeses, un ícono de la ciudad de Córdoba, y que esto aporta a un debate que es incipiente, que se ha planteado. Hay algunos proyectos dando vueltas, hacer un paseo temático, en fin, el lugar es hermoso. El lugar es precioso, la verdad que no sé si muchos zoológicos, no conozco muchos zoológicos más que en Buenos Aires y demás, pero la verdad que lo que tiene el zoológico de Córdoba es muy lindo, ¿no? Muy lindo. Y hay otros zoológicos en el mundo que obviamente están haciendo una reconversión más educativa, más recreativa en otros términos que con los animalitos encerrados. Bueno, gracias Luisito. Muy amable, muy amable.